¿Qué? Yo tengo que confesarte algo de tu papá. ¿Qué pasó? ¿Que está enfermo? ¿Estás enfermo por eso te mando a vos? No. No, él... Bueno, quiero decir, él no pudo venir porque está otra vez... ¿Preso? ¡Cállese! ¡Déjalo hablar! ¿Qué pasó? ¡Dígale! ¡Dígale! Está preso, Florcita. ¿Qué? No, no puede ser. Flor, Flor, por favor. Vení, déjame que te pide. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que mi papá me mintió toda mi vida? ¿Que es un mentiroso, un traicionero? ¿O me vas a decir que lo metieron preso injustamente? No, no, no. Injustamente no. Evidentemente tu papá tuvo problemas con la justicia. Por eso se borró tanto tiempo. Él quería venir y evidentemente no pudo. Pero lo que yo quiero que sepas... A ver, por favor. Quiero que sepas que él no es un delincuente. Eso te lo juro, en serio. No sé qué pasó ahora, ahora, en este momento, puntualmente. Por eso me pidió que viniera verte. Él quiere que vos sepas toda la verdad. Ay, ay, está ponerte cómoda. Eso, eso sí no me miren el desorden y la mugre. ¿Qué dije? No, no, seguro que está todo limpio, todo ordenado, ¿no? Sí. No sabés, no sabés lo que era, pobrecita. Nada, me dio lástima. Estaba en la calle sola, casi la atropello encima. Le robaron todo. Fue de hasta la campera. Pobrecita, menos mal que está entera. ¿No te dijo dónde vivía? No, no me pude decir nada porque no hizo otra cosa que llorar, pobre, todo el camino. Permiso. Paloma, vos sabés que recién Matías me estaba contando todo lo que pasó y la verdad es que me quedé muy impresionado. No, bueno, es cosa de todos los días ahora, ¿no? Sí, yo tengo una idea tan buena para reventar a los abusadores de pobrecita. Eh, perdón. Pobrecita no. Primero yo soy paloma. Sí. Después soy pobre y después soy ciego. Sí, perdón, yo soy medio bestia también. Sí, sí. Eh, disculpame una vez más. ¿Vos querés que avisemos a alguien, querés llamar vos? Me encantaría, pero no tengo a nadie yo. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que vivís? Vivo sola. Bien. Bueno, cambien esas caras. Vivo, hay un montón de chicas que viven solas, ¿no? Me gustaría pasar al baño a lavarme las manos. ¿Puedes regalar? Sí, claro. Cuidado, hay una mesa. Ahí, despacito. Acá hay un suyón. Ahí está, cuidado. Cuidado a la postura. Bueno, yo voy también, ¿eh? Si aprovecho me voy a arreglar el playroom para la fiestita, ¿eh? Listo. Me hace tan mal verla así, ¿no? Porque debe ser una chica que está sola, no debe tener ni un plato de comida. Nada, pero... ¿Sabés que tenés razón? Le voy a pedir a Antoine que le dé un plato de sopa. Gracias. ¿Me querés explicar por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué hice? Maladita. ¿Todo hago mal? Sí, sí. No me merezco esto. El culpable es él. Ya sé que el culpable es él, que es un mentiroso. ¿Sabés lo bien que yo hablaba de mi papá? Que yo decía que era mi orgullo, mi bandera, la persona más moral del mundo. Por favor, por favor. A ver, él tuvo miedo, tuvo miedo. Tratá de entenderlo. Es como que no le dio el alma para... No lo puedo entender. Me mintió. Me mintió. Nunca le importó nada de mí. Florencia, por favor, no digas eso. Estoy pasando por el peor momento de mi... ¿Quién está hablando con usted? Perdón, ¿el señor es...? Eh... Sí. Perdón. Mi tía. Sí. Mi nombre es Carlos. Soy el tío de Flores. El hermano de Eduardo. Decí, el hermano del traidor. Por favor, Florecita, déjame. ¡Basta! No me digas, déjame qué. Perdón, perdón, perdón. Primero, mucho gusto. Segundo, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué se mete usted? Son cosas de familia, no se da cuenta. No. No le podés hablar así a tu tío. ¿Qué se mete? Pero, ve. Oye, yo creo que me merezco que me escuchen, ¿no? Porque vengo de parte de tu papá. Mirá, no sé qué películas te estás comiendo vos, pero yo te puedo asegurar que no pasa nada entre Florencia y Pedro. Pedro. Che, flaco, pará, no son gratis. La promoción de hoy, una flor por un beso. Qué lindo, Flores. Me encantan. Yo sabía que te iba a gustar. Sí, todas menos esta. Bueno, la cambiamos. ¿Querés cambiarla? Bueno. Me das una flor como la gente, por favor, que me me regusta. Son como la gente, todas mis flores, a ver. Tu amiga se llama Luciana. Luciana, qué lindo nombre. Bueno, elegí la que quieras. ¿Estás? ¿No? Me quedo con esta. ¿Qué, te gustan los autos? Me encantan los fierros. Gracias. Nada, nada. Bueno, me voy a mi casa yo. No, ¿por qué? ¿Qué puedo tener? ¡Ay, ay, ay! ¡Es el tarado! Maya, ¿qué pasa? Es el tarado, mi hermano, que todavía no aprendió a tocar la puerta. ¡Tarado! Bueno, perdoname, perdoname, Maya. Me olvidé de tocar la puerta. Casi yo no sabía que había alguien. Perdoná, ya está, ya está. Escuchame. ¿Qué tenés? ¿Te diré que está en casa o se fue? Está abajo. ¿Por qué preguntás, tarado? Porque tengo un show con nuestra banda, ¿eh? Tenemos un show. Bueno, ¿qué me importa? ¿Tu banda está? ¡Ándate de acá! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Viste cómo mi hermana es una loca, eh? Una loca. No, hay cosas que yo no veo, pero no... ¡Ve, compil! No, de acá, de acá está todo bien. Perdón. Esta casa es peor que un hotel y un montón de gente. Sí. Demasiada. Bueno, yo no me voy a quedar y no te preocupes. No, lo decía por vos. No, está. Bueno, me voy. Ah, pará. Este chico es el que me salvó, Matías. ¿Es lindo? Sí, es lindo. Tengo ojitos claros, pelo castaño y carita de bebé. No, no sé. Un chico normal, qué sé yo. Ah, no. Me pareció por la voz. La voz también es linda. ¿Y vos tenés novio? No, no tengo novio. ¡Vamos! Ah, pará, pará. Me quiero peinar. Debo ser hecho un asco, ¿no? Ay, gracias. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Se le perdió algo? Sí. Un nieto. No lo veo por aquí. Ya lo sé. Solo vengo a avisarte que voy a seguir buscándolo hasta que lo encuentre. ¿Qué piensa hacer? ¿Ir caminando a Luján con el bastoncito? No, no te preocupes, querida. Hay piernas jóvenes y sanas que pueden caminar por mí. Y hay ojos sanos que van a mirar por mí todo lo que está escondido. Bueno, vaya y busque las piernas jóvenes, los ojos jóvenes, a ver si le ayudan a encontrar al bastardito, Belita. Él le estará ayudando a la vieja. Mira que esto es una fiestita, nada de romance ni abrazos, ¿sabes? Porque si no, no sé qué va a patar. Ay, ¿qué tal ha dado que sos? Ojo como lo tratás vos a Tomás, ¿eh? Viva, ¿no ves que tenés que apuntar para nosotras? Mirá, tenemos muchos puntos en común. Las dos morochas, mujeres, estamos bien entradas en carne. Ah, ¿sabes que no me había dado cuenta? Bueno, anda, pero tenés cuidado cómo lo tratás a Tomás porque me vengo loca. ¡Me vengo! Ya, ya. Eh, chicos, las mirindas están abiertas porque cada cinco taps me dan un vaso de Spiderman. ¡Ay, bueno! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡No quiero que terminemos presos! ¿Eh? ¿Qué es esta inmunda reunión de impuberes todos juntos? ¡Por Dios! ¡Qué olor a niños! ¡Qué espanto! ¡Ay, qué ricos los chicos! ¡La alegría de la vida, ¿no? Sí, la alegría de la vida de una estúpida. ¡Estúpida! 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 ¿Pueden correr por favor? Sí, sí, pero Fede ya se fue. No, todavía no. Está bien. ¿Estamos jugando a alargar? ¿Será posible cuánto tiempo más se va a quedar hablando con el tío? Debería que haberla visto hoy. Estaba completamente enloquecido. Yo te juro, si este tipo la hace sufrir, yo te juro que lo agarro del cogote y lo... ¿Qué? Vos también la hiciste sufrir, ¿eh? Vos te olvidás. ¿Fedrico? ¿Qué? ¿Vos viste lo que es el playroom? Por favor, parecen unos indios en el desierto. ¿Qué pasa con ese lío? Quedate tranquila, están bajo control. Bueno, ¿vamos a ver cunitas? No, 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 es tarde. Vamos mañana, por favor. ¿No? ¿No es la respuesta final que me das? No. No vamos a ver cunitas para el bebé. No hablamos del casamiento porque no me ayudás. Federico, yo no puedo con todo, por Dios. Soy una mujer que trata de abarcar muchas cosas, pero no puedo con todo. Ayudame, por Dios, no puedo. No puedo. Tienes la concentración. Delfina, Delfina. Eh, te quería presentar a Paloma. Delfina es la novia de Federico, Paloma. Hola. ¿Vos sos? ¿Qué tal? Sí, sí, soy ciega. ¡Ah! Bueno, muchas gracias por todo, yo me voy. Eh, ¿tenés plata para... No, no, necesito que me digan dónde estoy. Porque sé que no estoy lejos. ¿En qué calle estamos? No, vamos, que yo te sigo del auto. No, no, no te... Ah, bueno, gracias. No, 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 para, no, para, por favor, que quédate un rato más. ¿Pero para qué me voy a quedar? Eh, para que te puedas reponer... ¡Señor! ¿Qué? La sopita calida. Díaz. Ay, los están llamando para comer, bueno, me voy a decir... No, 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 no se están llamando para comer esta sopa, es para vos, para que puedas reponerte del susto que pasaste. Gracias. Pero no necesito la limosna de la gente rica. Ajá. No, 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 te estás confundiendo, no tiene nada que ver. Eh, yo no tengo nada que ver con todo esto, así que me voy, gracias por todo. No, no, no. ¡Oh! ¿Qué haces? Eh, por favor, frenala que ni siquiera saben qué barrio del... No cambia, mi amor, ¿no? Pero la... No vidente, ¿de dónde salió? No sé, llámalo ingenuidad o debilidad, qué sé yo. Lo que pasa es que se metió con estos malandras y después no pudo zafar. Tuvo que hacer lo que le pedían, que le ayudaran a meter una mercadería sin permiso en el barco. No, no me digas más nada, ya me lo imagino. Mi papá, dorado, un contrabandista de cuarta... Bueno, ok, ok, pero si te tenés razón, pero cumplió su condena, ¿o no? ¿Eh? Y te vino a buscar, te vino a buscar para contarte todo. ¿Todo qué? Si no me dijo ni una palabra a mí. Pues eso es otra cosa, qué sé yo. Me contó que había recibido una carta, una carta venenosa, una carta que lo hizo sentir mal, que tuvo vergüenza, que tuvo miedo. Y bueno, se escapó. Se escapó y volvió a tener problemas con la policía y por eso lo volvieron a encanotar. No es así tampoco, no es así. No, no lo defiendes. Yo sé, yo sé que vos estás mal, pero tratá de entender lo que te quiero decir. Lo llevaron a la policía, bueno, lo detuvieron, pero a investigar nada más. A lo mejor no pasa nada. ¿Para qué viniste, tío? Vine para decirte una verdad que Eduardo esconde en su pecho desde hace mucho tiempo. ¿Una verdad? ¿Quiere que lo sepas? ¿Qué otra verdad? ¿Me mintieron algo más? ¿De qué me tengo que enterar, tío? ¡Flor, cierra los chicos! Bueno, ¿y quién es esta chica tan linda? Soy Robertita, una amiga de Flor. ¿Y usted quién es? Yo soy... Mentira. Ah, tu tío, no la vino a buscar para llevársela con el papá, ¿no? No, no, mi tío no me va a llevar a ningún lado. Quédate tranquila, Robertita. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a cantar, a bailar, a pasarla bien. Total, acá no pasó nada, ¿no? ¿Vamos a divertirnos? Sí. ¿Un poder con ustedes? Hacé lo que quieras, tío. Pero ahora salgan porque yo me tengo que cambiar. Sí. Paloma, esperá. Paloma, por favor. Paloma, no quisimos ofenderte. Esperá un segundo, por favor, esperá. Estoy harta. Estoy harta de que me tengan lástima. De que me traten como si fuera una mendiga. Bueno, también tenés razón. Discúlpame, discúlpame, discúlpanos. Es que la gente son unos brutos, no saben cómo entenderte, entonces reaccionan de esa manera. Es fácil. ¿Vos sos flaco o gordo, flaco? Rubio, morocho, bueno. Yo tengo todas esas cosas y además soy ciega. Pero siento y pienso como ustedes. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. Te pido disculpas. Está bueno que ustedes nos enseñen cómo tratarlos. Está bien, perdoname. ¿Por qué no me dejaste que se viva en el auto? No. Me gusta caminar. Bueno, ¿por qué no me dejaste que te acompañe caminando, entonces? Bueno. Pero si... Si cuando llegamos no me das una moneda. Fue un chiste. Reíte, fue un chiste. Sí, está bien, sí. Tenés frío, ¿no? Sí. Me robaron la campera también. Bueno, mirá. Le doy la mía. Y no lo hago de lástima, ¿eh? Lo estoy haciendo porque soy un caballero. Gracias. ¿Vamos? Sí. O sea que Matías se encontró una ciguita en la calle y la trajo para acá. Pero ¿quién se cree que es? ¿El presidente del cotolengo? Mi vida, hablando de nuestro casamiento. ¿Cómo vamos a ser? Por Dios, yo estoy sobrepasada. No puedo con todo. Yo necesito un wedding planner. En castellano. Wedding planner. Ya te entendí. ¿Para qué querés un organizador de bodas? Bueno, sí, porque los necesito, mi amor. ¿Qué te parece? Tengo uno top, 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 top of the world. Lo único que es carísimo. Bueno, ¿contraste uno más barato, entonces? No, mi vida. Yo me voy a casar una sola vez en la vida. No, no me parece justo. Me parece que no nos tenemos que fijar en esos gastos. Además, yo me merezco lo mejor de lo mejor. Vos también, claro. Bueno, ¿contratar más caro, entonces? ¡Ay, buenísimo! Lo voy a llamar para que no encuentre otra novia en el camino. Federico, ¿qué haces acá? ¿Vos no te ibas a elegir con una con delfina? No, no, ¿se iban ustedes? Sí, pero al final no me voy a ir. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Problema? No. Nada, no. No sé, no, nada, no, nada. ¿Estás bien? Sí, estoy en mi mejor momento. ¿Sabes qué? Ahora estoy pasando bombas. Más, me cacheteo las mejillas para que no se rían tanto porque tengo miedo que se me resfrien los dientes. ¿Usted... ¿Usted no se iba? No, no. Me iba a ir, pero no... ¿Cuál es el interés de todos hoy por que yo me vaya a contar la cura? ¿Qué por qué? ¿Que alguien tiene un interés? ¿Interés? No le puedo creer. No, mi preocupación es legítima. Es que yo pienso que a lo mejor usted tendría que ir practicando cómo mover la cuna porque en una de esas, en algún momento usted empuja al chico, lo perdemos, sale rodando por la ventana. No sé, yo qué usted lo pensaría. Bueno, me voy yendo al playroom porque tengo unas cosas. Sí, qué va a hacer. Permiso. Eh, Carlos, Carlos. Yo quisiera saber si puedo hablar con usted un momento. ¡Basta! 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 ¡Joder! ¡No me voy a dejar que el cojo que me va! ¡Vamos! ¡Dale, no! ¡Dale! ¡El lugar de mi casa va a ver respaldo de fuga! ¡Esta no! ¡Basta tu control! ¡Lo, eso! ¡Estás tranquila, Beva! ¡Quédate tranquila! ¡Gracias, cositas! ¡Me chiquitas! ¡Mierda, mi carajo! ¡Sí! ¡Cositas! ¡Te puedo comer con mucha leche! ¡Buen, suave! ¡Mir cola vocal parece muy lindo, afinar que están! Mi amor, ¿no querés que te traiga este calientito con miel? No, no, no. Prefiero vocalizar bien, profesionalmente. Imaginen, no vas a cantar el diafante, el trompete y todas esas cosas, ¿no? No, nada que ver, nene. La banda de Martín está valida, ¿eh? Che, hay que faltar. Respeto. ¿Hasta cuándo nos van a hacer esperar? Chicos, dale, dale. ¡Que empiecen! ¡Que empiecen! ¡Que empiecen! ¡Que empiecen! ¡Que empiecen! ¡Basta! ¡Basta! ¡Terminen con el retiro para mí! Chicos, Federico se va a quedar en casa, así que no podemos cantar. No hay show. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo yo me muero si no te veo cantar? ¿Por esto es tan de historia? No, no. El show se va a hacer. Flor, ¿qué pasa? ¿Cómo no se va a hacer el show? Esto no es serio. Yo te entiendo, tincha, pero la verdad tengo el ánimo por el piso. Me alegra que no se pueda hacer. Sí, yo también estoy mal. ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás tan bajonidos por mi papá? ¿Qué le pasó a tu papá? Va. Va. Me va a bajar para después la reunión de padres. Ahora todo esto está tranquilo. Pero son unos sátrapas. ¿No saben lo que es después? Me ayudan porque esto no los aguanto, ¿eh? ¡Ahí está! Eva, vos nos tenés que ayudar. ¡Yo! Ahora que estamos hablando de esto, yo me acuerdo que yo tengo un auto de carrera en un garage. ¿Pero onda? Sí, tengo un auto de carrera en un garage y no lo manejo, no soy piloto y nada de eso, pero es verdad que tengo. A mí me vuelven loca los autos de carrera. ¿En serio? Sí. Tendrías que aprender a pilotearlos y me llevas a dar una vuelta. Bueno, si me lo pedís así, sí. Empiezo a ganar carreras, me subo al podio. Me tengo que ir ahora, tengo que hacer unas cositas. Pero nos vemos. Bueno, yo me voy a trabajar porque se lo me echan. Dale, chau. No, no te olvides la llave del auto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Para vos, te felicito. ¿Por qué? ¿Qué hice de bueno? Nada, hoy te viniste muy linda, nada más. Eh, perdón que interrumpa, eh. Pero tenemos que ir a ensayar, nata. ¿Dónde vamos a ensayar? Y si el inquilino nos deja en el galpón. Es mi casa esta. Sí, sí, es mi casa. Sí, yo no quiero ser irrespetuoso, pero... ¿Nunca te pasó de meterte en una casa así de un vecino? No, no. No, ya estoy acostumbrada porque... Cuando vuelvo al trabajo, vuelvo caminando, sola ahí. Cuando tenía trabajo. ¿Por qué te despidieron? Sí. Sí me despidieron. No sabes lo difícil que es para... una persona como yo conseguir trabajo. Encima me roban. Paloma, si vos querés que yo te ayude, te puedo ayudar con el tema del trabajo. No, 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 no. Yo no te cuento todo esto para que... para que me ayude, sino porque... me das confianza. ¿Te doy confianza? Sí. Bueno, gracias. Yo igual te lo estaba diciendo de onda, ¿eh? No era... ningún... Perdón, ¿eh? Sí, sí. Hola. ¿Qué haces, Franco? Sí, 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 no hay problema. En un rato nos vemos, sí, espérame ahí. Dale. Dale, dale, chau. Perdón, ¿eh? Está bien. ¿Vos estás segura que no necesitas nada? No, no te preocupes. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, nos vemos. Sí. Ah, pará, pará. ¿Vos tenés ojos claros? Sí. Sí, ¿cómo te diste cuenta? Intuición femenina. Nunca falla. Bueno, cuídate mucho. Chao. 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 Bueno, Eduardo me contó sobre usted, sobre Flor. Bueno, en realidad me dijo todo. Y él está preocupado. Y yo también. Me imagino que sí. Debe tener mucha preocupación, pero... Imagínese también que si yo no soy la persona indicada para que Flor sea feliz, sí soy la persona indicada para que se me parte el corazón si le llegara a pasar algo. ¿Me entiendes? No. No. A ver, ¿qué es lo que quiere decirle? Lo que le... Lo que le quiero decir es que desde su llegada Florencia está bastante perturbada y... Yo no me quiero meter en sus asuntos, pero... Perdón, ¿me pasa algo con Eduardo que yo no sé más? ¿Qué se cerrón? ¿Qué? ¡Yes! ¡Desalojando! ¡Desalojando! ¿Cómo se te ocurre entrar en mi escritorio sin permiso cuando estoy en una reunión? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? A mí Doña Greta me manda a limpiar el escritorio y dejárselo en punta en blanco. ¿Qué vengo? Vengo, lo hago. Porque si no lo hago, viene Doña Greta y me levanta en peso a mí. Después yo me tengo que hablar de todas las porquerías que dice en inglés. En alemán. Te habla en alemán. Alemán. Por mí que hable en jeringoso. ¿Me entendió? Vamos a hablar de la sala, por favor. No. 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 ¿Qué pasa? En la sala también se escucha la cumbia. Ah. Yo sin cumbia no le limpio. ¿Por qué? En la cocina le parece. No. Vamos al... No. En la cocina se le va a escuchar. Yo sin cumbia no limpio, ¿eh? Ajá. Afuera. Afuera es un buen lugar. ¿Qué le parece? No se va a escuchar. Vamos a ver. 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 Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Eso. Cada uno agarra su bonete. Tomy. ¡Ve! Yo voy a lo que no entiendo. No hacemos el show porque Fede está en la casa. ¿Para qué no nos casamos? Para ponerle un poco de onda. Porque si no se parece un velorio de ejecutivos paspados. Un horror. ¡Algo! Por favor, cortala con tus regresiones convulsivas a Salita Rosa, ¿eh? Somos gente adulta. Flor. ¿Pero qué te pasa? Martín, me estás cargando. Yo te conozco como sos. Y sé perfectamente que te divertiría muchísimo disfrazarte. Así que permititelo, relajate un poco y vamos a disfrutar de esta fiesta. ¡Ay, Dios! No hay nadie que atienda en esta casa. Están todos muertos. Será posible. Siempre tengo que ir yo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hola, Maralá. Pasa al diva. Qué alegría verlo. ¿Permiso? Sí, pase. ¿Me trajo eso? Sí, sí. Aquí tengo. Bárbaro. Recuerde una cosa. Que la vieja no tiene que saber absolutamente nada de todo esto. ¿Está claro? ¿Qué cosa? No tengo que saber. Mire, yo no entiendo por qué no vino Eduardo. Yo entiendo su preocupación, Federico, y yo lo agradezco. Pero tenga la seguridad que él no quiere causarle ningún daño a Florcita. Pero, vio, qué sé yo, a veces las cosas son así, uno no las puede manejar. Creo que usted te me entiende lo que quiero decir. Sí, pero su situación es distinta. Es otra cosa. Florencia ve por los ojos de su padre y yo no puedo entender que... Lo que pasa es que, digo, Florcita tenía una imagen equivocada del padre. Quiero decir, ella lo idolatra y él, bueno, la desilusionó. Sí, pero yo no puedo entender qué puede ser tan grave. Federico, desgraciadamente esto es mucho más grave de lo que usted piensa. Con decirle que lo que acaba de pasar, mire, es una tontería comparado con la que se viene. Pero ese señor, en realidad, ¿qué quiere que le diga? Yo no sé qué hacer. No sé si cumplir con lo que me dijo mi hermano o dejar las cosas como están. Mire, yo no lo sé, pero no entiendo qué puede ser tan grave para que una hija no pueda perdonar los errores de su padre. Ese es el problema. Eduardo no es el padre de Florencia. ¿Me entiendes ahora? En realidad, Eduardo no sabe quién es el padre biológico de Florcita. Marbarita lo único que le dijo es que era un hombre casado. Pobre Florencia. Lo que va a sufrir cuando se entere de todo esto. Pobrecito. Sí, no, ese es el punto. Yo le digo, cuando más vuelta le doy al asunto, más dudo. Porque yo no sé, no me animo a hacerle un daño tan grande a Flor. Mire, Carlos, yo no me quiero meter en asuntos familiares ni en sus decisiones, pero me gustaría dejarle en claro que Florencia odia la mentira. Sí, 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 eso lo sé. Es igual que su madre. Y además, personalmente, creo que no se merece otra mentira más en su vida. Si Eduardo fue el que quiso contarle esto y no lo puede hacer por razones de fuerza mayor, creo que usted, usted tendría que poder hacerlo. Sí, sí, lo sé, pero... No, qué sé yo, es tan difícil para mí, ¿se da cuenta? Sí. Pero tiene razón. Flor tiene derecho a saber la verdad, así que yo le prometo que voy a buscar el momento como para decírselo. No sé, mire, espero que todo salga bien. Yo también espero que todo salga bien. Pero además de eso, cuente conmigo para lo que necesite. Gracias, Federico. Pobre los ricos que tanto tienen Y ella no sabe lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra en fin, les sobra panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Sonrita en sueño Y pobre, pobre noro ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos de amor Y niñas niñas? Nada, me agarró un poco de... Nervios, nada más. ¿Qué pasa? ¿Te agarró pánico al escenario? ¿Qué pasa con todos los cruditos que se naban de artista? Uh, perdóname, yo los pánicos los dejo en el diván de mis psicólogos Pero a vos te voy a dejar una pinta ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Vuelven todos ahí arriba Vuelven todos ahí arriba Se terminó el lío este Vamos a seguir cantando Seguir bailando La vamos a pasar bomba Pero yo antes voy a resolver un temita Escuchame una cosa queridito Vos te vas a tranquilizar y vas a bailar Porque te voy a reventar la cara de una trompada ¿Me escuchaste? Buah, tranquilito Y vos vos también Ay, cada uno ¡Vamos, chicos! ¡Sigan, sigan, sigan! Sigan bailando Sigan cantando ¡Ven con la... ¡Eso, eso! ¡Vamos! Ay, doctor, deje de dar vueltas Y dígame de una vez por todas ¿Qué es eso de lo que no me puedo enterar? Porque Malala le habrá encargado especialmente eso Escucho más, señora Nosotros en ningún momento Va, 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 va Doctor, doctor Yo soy medio sorda Pero usted es un estafador Que está de acuerdo con mi nuera Para que yo no encuentre a mi nieto No es así, señora Le estoy diciendo la verdad Se lo juro Seguimos la pista del chico hasta Tainland Pero a ver, a ver, a ver ¿Cómo se llama mi nieto? Eh, digo Alberto ¡Alberto! ¿Cómo mi hijo? ¿Albertito lo reconoció? No, por eso lleva el nombre de su madre, Jiménez Diego Alberto Jiménez Ay, qué rico ¿Y cuántos años tiene? Y unos 22 años Ay, un poquito mayor que esa fila Ahora me cierra porque Malala quedó embarazada Claro Si ella no quería tener otros hijos Era para retener a mi Albertito, claro Eh, señora, disculpeme Pero este no es un tema que me interese Yo me dedico a la investigación Y esta se está volviendo muy complicada y muy costosa A ver, ¿cuánto tengo que pagarle para que lleve a buen final esta investigación? 10.000 pesos Está bien, un segundo Sírvase Y ojalá vuelva con buenas noticias Porque si no, yo creo que usted va a terminar sus días en la cárcel Permiso A ver, tu papá no tiene pasta de delincuente No sé, es un tonto Se dejó enredar pensando que iba a ganar plata fácilmente Pero era todo para que vos estuvieras mejor Para que yo estuviera mejor ¿Sabés cómo hubiera estado mejor yo? Si él estaba conmigo Si él estaba conmigo yo seguramente iba a estar bien No necesitaba nada más, tío Está bien, está bien, está bien Decímelo porque me lo va a preguntar ¿Lo vas a poder perdonar? ¿Se lo va a poder perdonar? Ajá No sé, ojalá que sí Ojalá Pero es horrible lo que me hizo Me mintió ¿Y sabés qué es lo peor? Porque a mí, que te mientan es horrible Pero que te mienta tu papá Que te mienta tu papá Flor Flor, él no Él no, ¿qué? Él no, él nada No me importa más Yo me tengo que ir a trabajar No quiero escuchar nada Perdóname, tío, no es con vos No es con papá Ay, Florcita Si supieras la mentira terrible que te esconde Eduardo Flor Florencia ¿Qué te pasa? ¿Tenés los ojitos brillosos? Me puse el ultramuble para que me quedara más lindo ¿Está bien? Florencia, por favor No me trates así ¿Pudiste arreglar las cosas con el... Ese es un tema personal y es mío Así que pare la moto porque hasta ahí no lo dejo entrar No me trates así Te lo estoy preguntando porque quiero saber si está bien No, no Es un tema... Mi amor, por favor No te vas a mover de acá Que está llegando el Rick Champagnat ¿Quién? El wedding planner ¿Qué canal es ese? Yo no lo agarro ¡Ah! Debe estarlo, quiero atender yo ¡Por Dios! ¡Pónganse lindos! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Ya llegué! Nadie me diga nada Vos sos la novia que se va a casar con el heredero del trono ¡No! Yo soy la novia Ella es la... ¡La mukama! ¡Ay, pero adoré! Adoré ese look tan camuca descontracté ¡Ja, ja, ja, ja! Mi amor, ¿me podrías traer un drink on the rocks? Pero claro, ahora lo veo sin las gafas ¡Delphi! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sí, explotado, ¿eh? Quedé explotado Una diosa reina etrusca egipcia Una abeja reina ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, te quería decir para comenzar Quisiera que nuestra relación así traspasara lo meramente comercial Para que fluya todo más glamorosamente Tipo yin-shem, ¿me entendés? ¡Obvio! ¡Ya no es...! ¡Ah! ¡Oh! El novio ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado Federico Frizzermont ¡Oh! Divino, ¿eh? Rey León, total ¡Ja, ja, ja, ja! Lástima que llegué tan tarde a tu vida, ¿eh? Dios mío, si el freezer no se me descongeló con esto Confirmado es un témpano Nunca me imaginé que le iba a sacar una moneda a la vieja, Saldívar Usted me subestima, Amarala No, por el amor de Dios Yo siempre supe que detrás de esa cara con pocas luces Había un leguleyo brillante ¿Dónde está el otro? Démelo Aquí está todo Pero tenga en cuenta que me costó plata, esfuerzo, contactos y... ¡Ay, Saldívar! No me venga con chiquitajes, por el amor de Dios Usted sabe muy bien que cuando termine todo esto va a ser un hombre rico Sí, Pedro... Lo que yo le presté para su negocio es aparte, ¿estamos? ¿De qué me habla? Estoy préstamo Yo le estoy hablando de una fortuna Y usted me está hablando de un vuelto Hágame el favor de pararse de mi cama ¿Qué es lo que hace ahí? Váyase de acá inmediatamente No me gusta la gente mediocre Que no tiene visión de futuro ¡Salga de mi cuarto! ¡Salga de mi mansión! ¡Salga de mi vida! ¡Aiga! Ay, a ver a dónde pongo esto para que no lo vea nadie Acá Ok, ok, tenganlo listo que yo mismo lo paso ¿Y? Ya está, ya está todo listo Dame un abrazo ¡Qué fenómeno matute! Gracias No, escúchame, yo te quiero pedir que tengas cuidado Que no se entere Federico porque te mata a vos, me mata a mí Y es un tema delicado Vos no me conocés a mí, yo le voy a manejar bien esto Ok, ok ¿No tiene frío? ¿Querés que te preste un buzito que tengo? Sí, está fresco No tenía la... ¿Qué hice con la campera? La campera se la dejé a Paloma ¿Paloma? Sí ¿Quién es Paloma? ¿Estás picoteando en un nidito? ¿Quién es Paloma? No, no, no Paloma es una chica no vidente que acompañe a la casa ¿No vidente? Ah, con razón, ya no te ve ¿Qué te ve? Hola chicos, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, sí, entero Te lo preguntaba por Flor y por el tarado de Federico No hables así de tu hermano porque no está nada bien, ¿sí? ¿Vos cómo estás? No estamos hablando de mí Ah, bueno, ya entendí, me voy Cualquier cosita me decís Gracias María Anda, yo te aviso Bueno Vení, te quiero hablar con vos ¿Por qué no lo pensás bien? Y volvés a tu casa Fede no está nada bien ¿Qué me importa que no estoy bien? No me importa ¿Cómo no te importa, viejo? ¿Es tu hermano? Bueno, necesito un tiempo, Matute Tengo bronca hasta que se me pase un poco, nada más Está bien, está bien, te entiendo A mí me pasa lo mismo Yo no me puedo sacar de la cabeza a tu hermana Y estoy así como dando vueltas Che, tengan cuidado con esto, ojo Con lo de rejón, ¿eh? Sí, está todo bien No te preocupes Chau Chau Che, Franco Voy a ensayar con las chicas hoy ¿Te molesta? No hay problema, yo tengo que hacer otras cosas Gracias ¿Dónde vas? Es una sorpresa ¿Puedo pedir un favor? Que no salga nata Que no salga el halcón ¿Puede ser? Sí, sí Gracias por las flores Ah, bueno Parece que los abuelitos me tiraron la chancleta, ¿eh? Usted no ve nada, fraulembobota Ni chancleta, ni abuelita, ni nada ¿Entendé? Entendé, entiendo Lo que sí Mantener cerrado este buzón tiene un precio ¿Nos va a chantajear? ¿Pero no le da vergüenza? No No me da vergüenza Los voy a chantajear, pero no por plata ¿Me vas a preparar, Negra? Una carbón No me lo quiero comer a él Preparame una carbonada Y con eso me arreglaste Con durano, todo ¿Me entendiste? Cuente con eso ¿Qué le puedo dar a tomar al tipo este que vino a realizar el casaciento del freezer? No me digan que veneno porque el pobrecito no tiene nada que ver Flor, Flor, Flor Dejá que las bebidas las prepare y beba Vení, tengo algo de gente que habla Quiero que revise los papeles de Malala Porque estoy segura que oculta algo de mi nieto ¿Sí? ¿Viste que tenía un auto de carrera? Sí, es alucinante ¿Te gusta? Sí ¿De quién es esta máquina? Es el auto de carrera de mi familia Vos no me creías y yo lo tenía, ¿viste? Un día si querés vamos al autódromo, lo ponemos a punto ¿Federico sabe que lo sacaste del garage? No, no sabe, no le digas nada Igual lo tengo que llevar a mecánico porque hace bastante que no se usa Eh, Frankie, ¿te puedo acompañar al mecánico? Pero vamos a estar un montón de tiempo esperando ahí, es medio aburrido, ¿o no? Sí, chicas, ¿por qué no vuelve a ensayar? Le va a venir bien, practicar un poco Vamos a cantar, dale, cantemos que tenemos poco tiempo, dale ¡Clara, dale! ¡Va! ¿Me querés acompañar? Al taller mecánico A donde quieras Bueno ¿Vamos? Dale ¿Qué es esto acá? No Esto es lo que le estaban ocultando, Anelita No se me pongan así, quiero que se queden tranquilas, eh Cuando Rick organiza algo, todo Buenos Aires dice Rick hizo de las suyas Lo mío es de Topetitud total Quiero que se despreocupen por su traje, por su maquillaje, por su vestido Capa de llantú de seda natural 20 metros entrando volando en la iglesia como loca Mi amor, tenemos que revisar el peinado, nada de rasgos duros El video es terrible Primero, te engorda 38 kilos No Había pensado tres cámaras y una aérea desde un helicóptero para cuando entres en la iglesia Perdón, perdón, yo había pensado algo más Defina, algo más austero Algo que no se veía No, 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 no Él es el que sabe Está bien, Rick, hace todo a full Ay, pero te lo tiro de la esquina Eso fue lo que, lo que pidió Karen Bota, acá está, ¿sí? Preparado con amor y profesional Quédate tranquila chiquita porque los 10.000 ya los tengo Perdón, ¿a ustedes dos les pasa algo? No hay maneras Estamos perfectamente, ¿por qué señor? No, por nada Ay, qué brutal el personal de la casa, se nota que se llevan divine Sí, justamente eso es lo raro Me dijo, por favor, estamos hablando de nuestro casamiento ¿Qué te importan las estupideces del personal? Por favor, que se arreglen ellos ¡Claro! ¡Qué emoción! ¿Y? ¿A vos que te gustan los fierros? ¿Qué te parece? Es increíble Igual que vos No vayas por ese lado, que te vas a chocar la naricita que tenés contra la pared Bueno, depende, porque si esa pared es tu boquita, prefiero estallarme a mil kilómetros por hora Son más rápido que el auto, Franco Bajá un cambio ¿De cuál es el problema? ¿Qué nos puede detener ahora, si estamos juntos? Novio, por ejemplo ¿Ah, estás de novia? Sí Sí, pobre miocito, me siento culpable Sí, a mí me pasa lo mismo, se me parte el corazón Acá duerme Martín con Tommy y con Dominique No lo puedo creer ¿Así que compartís el cuarto con esos? Decime, duerme en la misma cuna o yo se anima a dormir en cunas diferentes Y ese que estará Martín, reíte, es un chiste No es ningún chiste Solo los ves, duerme con ustedes Me tengo que ir, se me hace tarde por ir a bailar Esperá, ¿y se te dejan ir a bailar? Obvio, no me pido una sola matiné Ay, yo muero por ir Cuando quieras, me dice si te llevo No, pará, pará, pará No te olvides que Paz es mi novia, ¿eh? No lo digo, chiquilín Pero si se dice así, me va a ser novia de la tuya por mucho tiempo Esperá, sí, voy con vos Eh, yo también, pará ¿Y? ¿Pudiste ver algo? Eh, eh ¿Qué pasa? Que no, no, no encontré nada Bueno, seguí buscando, Flor Porque yo estoy segura que algo me escondé Anda, anda Ahí voy Ay, qué afa, no le puedo decir la verdad Al final tanta historia porque mi viejo me mintió y yo Caíste, Chorlito Lacardito lo leyó Ay, ay, espero que cuando le diga a la vieja que el bastardito está muerto Ella también se muera de la impresión ¿Sabés que soy la promotora perfecta, vos? Sos un bombón, dulce y tierno No, no te pongas romántico, mejor sigamos con la onda pesada ¿Quién mira? ¿Quién? Ese tarado que está ahí, mirá cómo lo mira Ah, no, ese tarado es mi obvio, el oso Ese es el oso Había pensado, mantelería egipcia Algo más de tan sano Le tengo que pedir un favor, necesito salir para hablar con alguien Sí, seguro ¿Estás bien? ¿Me quedaron los puertos? Marco ¿Eso qué hace? No te puedo ayudar con nada Papito No, gracias, ocupe ese del... ¿Viste lo que? ¿Me lo voy a volcar? Yo quiero que el té explote Ay, mi vida, mi amor ¿Sabés que Rick quiere otro té de canela? Yo no sé dónde está Baby, el chancho No aparece por ningún lado No te podés ocupar, vos Sí, sí Gracias, mi vida ¿Por qué es tan bueno? Dios mío ¿Se puede saber qué significa esto? Me avisas apenas Franco devuelve el auto, ¿sí? No, a Federico no Me llamás a mí, a mí, ¿sí? Gracias, chau Paloma Qué bueno verte Yo no puedo decir lo mismo, pero bueno Está todo bien, permiso, ¿eh? Sí, pasaste Volviste, qué bueno Sí, vine a devolverte el saco La verdad es que el color no me gustó mucho Pobre Flor Tenía tanta ilusión Se había armado un padre ideal Y de repente este mazazo No, Carlos, hay que darle tiempo Tiempo, tiempo Yo no creo que le alcance la vida para perdonarlo Imagínate Le pegó tan fuerte esto de enterarse de su pasado presidiario ¿Con esto qué va a hacer? Mira, yo ojalá me equivoque Pero, qué sé yo Yo no creo que las cosas van a volver a ser como antes Sí, porque ella es inteligente Ella tiene buenos sentimientos Lo que te pido, por favor, es que la cuidemos mucho Pero vos te parece no decirle nada ahora Yo creo que lo mejor es decírselo de un golpe y que se acabe todo ¡Ah, claro! De un golpe Esperaron 20 años y así de repente dos mazazos para matarla No corresponde aparte de que se lo digas vos Esto se lo tendría que haber dicho el padre Está bien, está bien Qué sé yo Tendrá miedo de no salir, supongo Qué sé yo Titina, a vos te parece que me hace gracia esto A vos te parece que me estoy divirtiendo Yo tampoco Pero no sé, las cosas se precipitaron así Él no supo cómo manejarla Ni él, ni yo Porque te juro que me acabo de mandar una que... ¿Qué? Por favor, Carlos, me estás asustando ¿Qué hiciste? ¿Qué? Se lo conté al patrón de ella ¿Qué? ¿Qué le contaste? Le dije a Federico lo más terrible de todo Que Florencia no es hija de Eduardo Todos juntos vamos ya A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaga, en la montaña